Pasaron de las 10 de la mañana. Y estamos en comunicación telefónica con Agustín Ormazábal, doctor en Ciencia y Tecnología de Biofísica de la Universidad Nacional de Quilmes, licenciado en Biotecnología también. Hola, ¿cómo estás Agustín? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Contentos de poder hablar con vos en estos minutos. Sobre todo, bueno, en este contexto de lo que está sucediendo en las distintas universidades nacionales y sobre todo en nuestra universidad de la ciudad vecina, de aquí de Francia Varela, donde también asisten muchos estudiantes varelenses. Y bueno, estuviste presente vos en la asamblea, contanos un poquito cómo continúa el plan. Sabemos que hoy hay un parado nacional en todas las universidades nacionales y que la Universidad Nacional de Quilmes también se adhirió. Bien, bueno, por empezar déjame contarte que en este momento te estoy hablando desde la Universidad de Quilmes porque anoche hemos pasado la noche aquí de nuevo. Desde el lunes estamos en permanente estado de alerta, pero sobre todo de permanencia aquí en la propia universidad, lo cual no quiere decir, y con esto quiero desmitificar algunas de las primeras cosas que se han dicho sobre la toma que en este momento está sucediendo en la UNQ, y es que se haya interrumpido el ejercicio de las clases. Eso no es cierto. Lo que sí ha ocurrido es que muchos docentes y muchas docentes han optado por dar sus clases de manera pública, ya sea en la veredad de la universidad o en la explanada interna que tiene la UNQ, de manera de realizar una protesta pacífica sobre la situación presupuestaria que está viviendo nuestra universidad y todas las demás del sistema nacional. Dicho esto, me parece súper importante aclarar que ese es el tono de las medidas de fuerza que se están tomando en la UNQ. Siempre el espíritu es pacífico. Y suena extraño tener que aclarar eso, porque el marco de la universidad, e incluso el marco asambleario que reúne agrupaciones de todo el espectro político, no solo de nuestra universidad, sino también del plano nacional, suelen desarrollarse con ese nivel de cohesión, entendiendo sobre todo que en este momento las situaciones que se están viviendo nos afectan a todos por igual y que hay diferencias que pueden quedar suspendidas hasta tanto no se resuelvan cuestiones que son, si se quiere, más de base. Sin embargo, ese clima de cohesión que hay entre las agrupaciones, que insisto, tienen espectros políticos muy distintos y tienen a su vez miradas muy distintas sobre algunos planos de la realidad, se rompieron el lunes cuando irrumpieron en la universidad personas que se presentaron como estudiantes de la misma, pero que no obstante en su mayoría no lo eran y que respondían precisamente a la libertad de avanzar. Ahí es donde se produce el hecho que es de público conocimiento y que me parece muy importante contrastar con lo que sucedió horas antes en lo que fue la primera asamblea que tuvo la UNQ ese día, que no contó con la presencia de ellos y que se desarrolló nuevamente, insisto en esto, de manera absolutamente tranquila. El punto de discordia se dio con la erupción de estos personajes y con todo lo que después ocurrió y que es de público conocimiento. Agustín, sí. La asistencia también a los distintos docentes y no docentes, alumnos también, que fueron afectados por el gas pimienta, me imagino, la revolución que se vio también en videos, pero Agustín, yo te quería comentar específicamente porque, bueno, ahí se publicó que comienzan las inscripciones para lo que es el ciclo lectivo 2025. También se anunció hace unas horas que, bueno, la Universidad Nacional de Quilmes suspendía la inscripción de los ingresantes a las carreras informáticas para el ciclo lectivo justamente porque la decisión de la emergencia presupuestaria y demás impide garantizar las condiciones adecuadas para que los chicos y chicas puedan estudiar. ¿Cómo están ustedes con esta decisión? Me imagino que es una decisión difícil de tomar y es muy triste también porque estamos hablando de la educación superior y quizás era el futuro lo que querían estudiar muchos chicos y chicas que terminan el secundario o no, que más grandes deciden empezar a estudiar. Pero bueno, quería saber tu opinión y cómo está la universidad con respecto a esto también. Me parece que lo que pasó con las carreras de programación es un ejemplo perfecto de buena parte del problema que está detrás de la cuestión universitaria y me parece que precisamente por eso también lo podemos aprovechar de alguna manera como para difundir un poco cuál es el trasfondo de estas medidas de fuerza y por qué es que estamos en este momento dando las clases de manera pública, teniendo días de paro como es el caso del día de hoy e incluso llegando al extremo de tomar la universidad, aunque insisto nuevamente en desmitificar esto sin que se hayan interrumpido las clases o lo asumo haciéndolas de manera pública. ¿Por qué digo que lo que pasa en programación es un buen ejemplo al respecto? Porque el 80% de la planta docente de la carrera de programación tiene dedicación parcial. Eso a su vez está correlacionado con el hecho de que el 70% de las personas que son docentes de las universidades nacionales y de hecho ese es también mi caso, están en la misma condición. Con dedicación parcial me refiero básicamente a la cantidad de horas que se dictan dentro del marco universitario para cada docente. Esos docentes que son, insisto, un 70% de la planta docente a nivel universitario perciben salarios que están por debajo de la línea de la pobreza. Y aun cuando tuviesen dedicación exclusiva, es decir, que trabajaran durante 40 horas semanales dentro de la universidad, solamente el 10% estaría por fuera de esa caracterización. Es decir, el 90% de todas maneras seguiría estando por debajo de la canasta básica aun teniendo dedicaciones mayores. Eso hace que en carreras como en programación sea muy difícil para las universidades nacionales retener a los recursos humanos porque también es cierto que son personas que si ejercen su rol por fuera de la universidad, dado los conocimientos que tienen, en general percibirían salarios que son muchísimo mayores a los que tienen aquí dentro de la universidad. Buena parte de esos docentes en algún punto han decidido venir a dar clases. Pese a eso, por el hecho de que tienen algún tipo de retribución para hacer a la universidad pública, que fue la que lo formó en primer lugar. Pero en un punto, primero, no debiera ser una cuestión vocacional porque corresponde que se nos pague apropiadamente por nuestro rol docente, pero por otra parte también hay un punto en el que ya uno termina pagando por venir a trabajar porque si los salarios siguen atrasados y el aumento de los servicios de transporte y de alimentos, en el caso de quienes compran sus alimentos aquí en la universidad, sigue en aumento, nos vamos a encontrar con la situación en donde uno sale a pérdida incluso viniendo a dar clases. Todo esto, además, una cosa que me parece súper importante enfatizar es que carreras como las de programación generan un enorme valor agregado para nuestro país. La economía de conocimiento es, en el último tiempo, un motor económico. Por lo tanto, no debe verse a la inversión en este tipo de carreras como un gasto, sino precisamente como eso, como una inversión que nos permite tener la perspectiva de un futuro mejor que el que tenemos actualmente. Es una inversión, no es un gasto cuando se asignan fondos en este tipo de carreras para mejorar el salario de los docentes y su competitividad frente al mercado, pero sobre todo para formar estudiantes que también puedan sumarse a ese entramado productivo y mejorar así las condiciones económicas que tenemos actualmente. Agustín, mencionabas vos en la primera respuesta a esto de la Asamblea y de que es multipartidaria, participan todos los partidos y los actores de la universidad, sobre todo porque en algunos medios, y citando uno en particular que tiene un gran alcance, como es el diario Clarín, que tituló esto de estudiantes universitarios de Miley, puso exactamente, o de la Libertad Avanza, fueron atacados en una universidad kirchnerista. También estos títulos hacen que se forme una opinión pública distinta de una universidad que es quizás la más plural que uno conoce en el conurbano, sobre todo desde el conocimiento también particular como egresado de esa universidad, y por el desconocimiento que tienen de la Universidad Nacional de Quilmes, no podrían llamarla nunca una universidad kirchnerista. Completamente. Dejame darte un ejemplo que me parece que es elocuente para responder a esa pregunta, que tiene que ver con la asamblea que se dio en el día de ayer, también convocada por estudiantes, pero obviamente abierta a todos quienes pertenecemos a la comunidad universitaria. La primera persona en intervenir en esa asamblea, que fue la que abrió básicamente porque corresponde, dado su rol como presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, que fue convocante de la Asamblea, fue una integrante de la Cámpora. La siguiente fue una integrante del Nuevo Más. La siguiente fue una integrante del PTS. La siguiente fue la compañera de la Franja Morada, que fue una de las principales damnificadas por los gases lacrimógenos que se tiraron aquí el otro día. Es decir, fíjense cómo en esas primeras cuatro intervenciones ya está cubierta buena parte del ecosistema político de nuestro país e incluso de nuestra universidad, porque además se han producido estudiantes que no están agrupados en ninguno de estos espacios políticos. Es decir, quienes vinieron a romper la asamblea el otro día no son representativos de lo que tiene que ver con la diversidad política de nuestra universidad por el simple hecho de que queda demostrado que el resto de las agrupaciones pueden tener cohesión, pueden tener diálogo, pueden incluso tener la capacidad de tracción como para convocar a cada una de esas personas que ayer nos acercamos a la Asamblea, pero solamente se ocurren los episodios de violencia cuando aparecen ellos. Eso no es una forma de representación, es por el contrario, querer interrumpir esa función de representación que tienen las agrupaciones como conjunto. Por lo tanto, yo coincido plenamente con que caracterizar a esta universidad como una universidad kirchnerista es o propio de la ignorancia o de la mala intención, porque lo cierto es que el ecosistema de agrupaciones que está dentro de esta universidad es absolutamente diverso, todos tienen participación asamblearia, todos tienen a personas que quizás acompañan a esas agrupaciones y que se acercan a su vez a las asambleas, y esas ocurren de manera democrática, votando a mano alzada, a veces con acuerdos, a veces con desacuerdos, pero siempre entendiendo que el juego que se pone sobre la mesa es el de la democracia y esas son las reglas que se respetan. Exactamente. Agustín, te agradecemos por estos minutos con la Radio Municipal. No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Ahí pasaba Agustín Ormazábal, doctor en Ciencia y Tecnología de Biofísica, estudiante de la Universidad Nacional de Quilmes, quien estuvo en la asamblea, la verdad que muy claras sus palabras para... Total. Esto de instalarlo en los medios nacionales, alcance masivo, y de tildar a una universidad de tal color político... Y mal informar. Y mal informar, ¿no? Es desconocer la universidad y es dejarse llevar, porque después, claro, estos personajes que irrumpieron en la asamblea, después salieron a hacerse las víctimas, ¿no? Como que los atacaron y demás, cuando ellos fueron a irrumpir, y ellos fueron los que tiraron el gas pimienta, y se ve claramente en los videos. Claro. Así que, bueno, acompañamos, como siempre, a toda la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Quilmes, porque son muchos los valerenses. Que estudian allí, que viajan todos los días, que lo hacen en tren, lo hacen en el 324, en todos los colectivos que llegan hasta esa universidad, que tiene una oferta académica muy variada, muy amplia, que ahora se ve recortada por esto sucedido, por la emergencia, pero es muy importante esta universidad para el conurbano, y sobre todo para Florencio Varela. Así que, de paso, bueno, como lo estuvimos mencionando, ya se abrió lo que es la inscripción web a las carreras 2025. Es la preinscripción, ¿no? La preinscripción. Después van a solicitar tener que ir de manera presencial, y llenar un formulario y demás. Pero, bueno, tenés tiempo hasta el 15 de noviembre, así que, para que vayan ya viendo, los que se quieran anotar, www.unq.edu.ar es la página. Así es, ¿y para mí? Sí, quería decir que la universidad, como bien dijo Eze, tiene una amplia oferta académica. En mi caso, yo tuve que hacer una especie de posgrado, que lo hice en la Universidad de Quilmes, y siempre están abiertos a todas las ideologías políticas, a universitarios de otras facultades, egresados de otras universidades. También en posgrado tiene muchas especialidades para hacer, y es muy interesante la oferta académica que da. Bueno, con el Icer, por ejemplo, nada más y nada menos. Exactamente. O sea, sí tienen un acuerdo ahí con distintos institutos ambiental serios. Así que me parece fundamental poder defender la universidad pública, no solamente la que está en nuestra ciudad, que es la UNAS, que hemos mencionado en muchas ocasiones, sino también aquellas a las que se dirigen los barilenses, ya sea la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Quilmes, la UNEDP, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y demás. Así que continuamos hasta las 12. Acá, en el Magazine Cerca Tuya.